¿Crees que YouTube ha muerto? Sí. ¿Sigues siendo amigo de la Pérez? ¿Cómo son tus relaciones amorosas ahora? Cristian Camilo García Pinto, más conocido en redes sociales como Botonet. 6 de diciembre, cumpleaños, es signo sagitario, es publicista, graduado de la Universidad Central y especialista en... Publicidad Digital, también de la Central. Un grandioso influencer youtuber, mi ex novio... Guiño. Yo soy la novia de Botonet. Hashtag Monanet es real. Hoy lo tenemos en... Para las que sea y en donde sea. No me entiendas. Agárrate la falta y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa' adelante. Agárrate la falta y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa'... Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto en seguro, queremos ya... Hola, ¿qué tal? La buena soy yo y bienvenido a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Bueno, hoy quise invitar a Voto, es mi primer invitado en esto de para las que sea, porque quiero hablar para las personas que nos ven, las personas que fueron nuestros seguidores, para los nuevos seguidores y sobre todo hablar de cositas que no se han publicado en YouTube. ¿Preguntas que hacen y nunca se responden? Yo creo que el próximo año cumplimos 10 años siendo amigos. Y también en mi cuenta de Instagram les puse un sticker de preguntas para que le dejaran cositas para ver así. Así que pendienten mi Instagram para los próximos invitados que ustedes puedan aparecer aquí en los videos. Para que salgan sus preguntas acá y dejaron muchas, ¿no? Sí, dejaron hartas, cadentes, picantes. Sí, sí, preguntas que no sé si sea capaz de responder. La primera cosa que quiero que empecemos a hablar es, cuéntanos de ti, en este momento, ¿cómo sería una descripción de Botonet? Botonet es un chico con depresión. No, no nos estamos burlando de las personas que tienen depresión, solamente que hoy, que somos adultos, tenemos nuestros bajonazos. Sí, muchos. Eso iba yo, digamos que soy una persona que muchas veces me ven muy feliz, pero también he tenido días en los que en serio como que solo lloro, que me siento mal, y es que eso es algo que mucha gente no ve en las redes como tal. Entonces, sí, soy una persona humana que me duele cuando me comentan cosas pegas. Ya tengo 30 años, estoy grande, pero aparento menos. Pues eso espero. Tú síguete vistiendo como si tuvieras 15. ¿Qué tal yo por allá con 50 años todo casi poniéndome romántico? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Quién te va a decir algo? De hecho, por ahí quiero empezar, porque en estas entrevistas también quiero hablar con todos los youtubers que antes estuvieron en una época así como guau, y hoy en día tiene su época en otras redes sociales, ya no en YouTube. Pensé que ibas a decir, y otro día ya no son nadie. Y yo... Monique, mon, eso me duele. Ya no en YouTube. Porque muchos hemos migrado a distintas plataformas como Twitch, Facebook, TikTok, Instagram. Entonces, sí, como que ya... Es que la verdad, YouTube está pesado. Está pesado. Yo quiero que le contemos a las personas que hoy en día están viendo nuestros videos, no importa su edad, cómo hiciste para empezar a hacer ese contenido. Porque aquí donde lo ven, él era una persona tímida. Si a mí me tocara definir el botonete antes, era una persona tímida, muy negativa. No, y yo como que me costaba expresarme mucho, o sea, yo no hablaba bien, ni si hablaba. Me tocaba hacer todo el sábio, no, para poder hablar a mí. Pero ya como que gracias a YouTube empecé a ser un poquito más suelto, más positivo. Yo conocí ese botonete y fue una transición muy grande porque todos los que estábamos alrededor en esa época nos juntábamos muchos youtubers y era muy loco que siempre que nos veíamos era grabar videos y íbamos a hacer esto, teníamos tanta energía, éramos tan, tan, tan felinos. Tan felices. Pero todos creíamos que Botolet editaba demasiado bien. Y yo no me las creía. O sea, yo decía, no, yo me edito bien, yo grabo feo, soy feo. A la gente no le gusta lo que hago. Y con el tiempo me di cuenta que tenía que empezar a creer mucho en mí y en mi contenido porque eso mismo que yo pensaba de mí mismo como que se lo transmitía a las personas. Y por eso, digamos, yo digo, yo antes no era como el favorito de nadie o así lo sentía yo. Y era porque yo mismo transmitía eso. Cuando yo hacía colaboraciones, yo decía como, no, yo no quiero que la gente se enamore de mí sino de mi invitado porque es más importante el invitado, yo no soy importante. O sea, a ese punto llegaba yo diciendo que las cosas no son así. No, no se van, no, es importante. Aprenderás a ver el valor que uno tiene en redes. Y aquí, cosas que de pronto la gente no sabe o a veces sí como que simplemente lo da por hecho, es como tú no tienes un trabajo de que vas a una oficina, a una empresa, sino que tu trabajo son las redes sociales. Pero Botolet sí trabajaba en empresa. ¿Desde qué edad trabajabas? ¿Y cuándo dijiste me voy a dedicar a esto? Porque eso es un paso, pero así... Sí, grande, grande. Y más en esa época. Quiero decir que aquí voy a poner unos memes que he encontrado memes que dicen, o sea, la foto es una torta, dice felicidades por renunciar a tu trabajo. ¿Qué? Sí, ahora hay memes así que lo que quieren decir es como a veces uno de verdad se siente tan mal trabajando en esa empresa, donde nos regañan los jefes, donde hay que cumplir un horario. Un horario. ¿Cómo que te felicita? Yo empecé a trabajar desde los 18 años, o sea, yo cumplí 18 años en diciembre y en febrero ya estaba trabajando. Yo trabajé primero en una notaría que ahí, bonita, a mí nadie me tenía fe. O sea, mi familia pensaba que yo iba a durar en el trabajo por ahí un mes. Y felizmente duré casi dos años, un año y diez meses duré. Eso es un montón. En la notaría y en un trabajo muy duro porque yo era mensajero, me tocaba caminar por todo lado, yo llegaba lavado a la oficina y de la oficina me tocaba ir a estudiar porque yo estudié de noche y yo llegaba, digamos, a clase de seis a diez y a las diez salía, llegaba a mi casa, me arreglaba y grababa un video para YouTube. Entonces, digamos que esa época fue muy dura. Después decidí renunciar a la notaría para darme unos meses sabáticos y a los tres meses empecé a trabajar en una agencia de publicidad y, no sé, a mí me gustan las agencias, siento que es cool trabajar en una agencia. ¿Y para eso estudiaste también? Ajá, pero la vaina es que hay épocas en las que se vuelve muy duro el trabajo, es muy pesado. Yo en la última agencia que estuve antes de renunciar para dedicarme a redes, habían días en los que salíamos a las tres de la mañana y era que nos tocaba trabajar y uno comprometió el trabajo. Y no te pagaban esos gastos extras. Exacto, y eso pasa en muchísimas agencias. Entonces salíamos a las tres de la mañana y tú dices como, bueno, de pronto mañana me dejan llegar, qué sé yo, a las diez, a las once. No, a las ocho de la mañana igual. Entonces era como, siento que era un desgaste también físico y mucho en tu cabeza como de estar creando cosas así, pero en más azar. Y para esa época yo ya estaba empezando a crear contenido para redes y ya veía que las marcas se estaban pagando por eso. ¿Ya te contrataban? No, ahí todavía no. Solo tuve una campaña que me pagaron unos 800 mil pesos que fue con el parque Mundo de Aventura y de ahí yo dije, igual, yo siento que me puede ir muy bien y le dije a mis papás voy a renunciar. ¿Pero ya estabas monetizando en YouTube? No, todavía no. O sea, ¿dónde lanzaste? Ahí todavía tenía como el partnership pero yo todavía no monetizado con YouTube. O sea, todavía no había dinero de YouTube. Entonces yo dije, igual siento que con marcas puedo trabajar y yo hablé con mis papás y el único requisito que me puso mi papá ninguno estaba de acuerdo. Pero lo único que me dieron es que sí o sí tenía que seguir pagando salud y pensión que es algo que sigo haciendo hasta el día de hoy. A pesar de que soy prácticamente como independiente y trabajo con redes, sigo pagando salud y pensión. Para las personas que nos ven de otros lados o lo que sea, esto es como un requisito aquí en Colombia que tienes que asegurar tu pensión y la salud es súper obligatoria porque pues te puede pasar algo, ¿no? Pero de todas formas es muy obligatorio para cualquier trabajo o lo que sea. Tienes que pagar como una retribución al Estado con salud y pensión. Obviamente hay gente que digamos y tú conoces YouTube o influenciadores que no te preocupa por pagar salud y pensión porque dicen yo en ningún momento me voy a pensionar, no sé qué. Yo en lo personal siento que sí es importante más que estamos jóvenes. Es una ONU que tú haces prácticamente para tu futuro. Déjame abajo en los comentarios y si quieres que invite a mi amigo Tío Rodríguez y hablamos de finanzas personales. Continúe. Entonces tú, lo único que te dijeron fue salud y pensión. Sí. Y yo dije listo, me salgo. Yo tenía ahorrados dos millones y yo dije me voy a poner las pilas a medio cinco meses y no me salía ni una sola campaña. Yo ya no tenía plata. Me tocaba empezar a pedir plata para mis papás hasta que por fin empezaron a salir campañas. Me salió una campaña con súper ricas y después con Coca-Cola. No, hacía harto, hacía harto y unas manillas. Con Coca-Cola, con Pony Malta, con muchísimas cosas que ya en serio empecé a ver como esos ingresos y siento que la vida me sonrió en ese momento como que me dijo tienes que ser paciente pero cuando llegué va a llegar con todo. Y literal llegó con todo. Fue una época de muchos contratos, muchas marcas, mucha plata. Mucha plata. En serio. Y siento que fue una decisión buena la que tomé de haber salido de la agencia porque yo ya tenía claro cómo me iba a empezar a mover con redes y que sabía que podía ganar plata. Yo en la agencia ganaba pónganle un millón quinientos pero con una publicidad que tú hagas en un día y todo eso te puedes hacer felizmente tres millones. Entonces eso era lo que yo decía. Digamos con que me salgan dos contratos mínimo ya tengo lo de dos meses, mínimo. Entonces yo decía bueno, me voy a poner las pilas en redes y así fue como ya en el 2014 dije voy a subir videos todas las semanas, todas las semanas que era como lo importante de YouTube, ser constantes. Y la verdad sí siento que fueron buenas decisiones, yo estuve muy contento con todo eso. Pregunta, ¿tú crees que ha cambiado mucho eso que tú estás diciendo? En esa época que sé que tenía que subir videos semanales, sé que voy a meter así con las marcas, no sé qué, ¿sientes que hoy en día el negocio ha cambiado? Sí, digamos que por un lado yo siento que el tema de los influenciadores trabajando con marcas antes cuando recién empezamos a surgir era un boom pero ahorita ya no es tan como tan relevante el tema de los influenciadores para las marcas, ya las marcas no se están centrando tanto en influenciadores sino en hacer publicidad digital pero ya pauta, tener estrategias de contenido, se enfocan en el contenido, en personificar la marca en redes más que empezar a trabajar con influenciadores. Guau, porque él estudió eso. Sí, sí. Y ahora la gente ya no está tan enfocada en YouTube, si antes el sueño de todos era ser YouTuber, ahora mucha gente se da cuenta que digamos le va bien en TikTok o en... ¿Para un tiktoker? No, horrible. Pero ya no hay casi contenido de baile en TikTok que eso es lo otro, digamos, la gente que quiere estar en redes, yo sí les digo, uno tiene que estar como un camaleón, como adaptándose también a los contenidos y a las plataformas porque si digamos tú quieres ser YouTuber pero es que YouTube ya no está pegando tanto, tú pues métete a TikTok y mira qué está pegando en TikTok y tú trata de hacer contenido con el que te sientas cómodo y lo mismo, TikTok no es la única plataforma, está Facebook, está Twitch, Instagram, son plataformas que te permiten crecer más fácil, digamos, yo le digo a la gente ahora con la mano pero en el corazón no sé qué más consume y dicen no TikTok y pongo YouTube para ver algo muy puntual o para poner música o ver ni eso porque ya está Spotify, entonces son como muchas cosas en las que nosotros tenemos que estar migrando y captando una nueva audiencia porque bonita nomás mi audiencia del 2014, 2015 que eran niños de 15 años ahorita ya tienen 22 años. Ya creció la gente y como te has renovado tú, botón de 100, un camaleón. Ha sido muy difícil porque digamos yo antes decía como mi contenido es puro o infantil o humor o muy enfocado en niños y no salían ahí, ellos decían no y no y no salgo y tuve un aprendizaje muy grande que cuando saqué una canción que se llama El Diva Yourself Esa canción yo la hice con una temática muy infantil pero al ver la reacción del público me di cuenta que realmente mi público ya creció. ¿Cómo fue? Hay gente que me decía como este man se quedó en el 2016 y yo es verdad. Entonces sí, era un comentario. Sí, bonita, te cuento. Pero como que ahorita ya en serio entiendo que realmente es público que ya ha crecido. O sea, yo a veces veía seguidores en fiestas borrachos y me decían marica, yo te veía cuando tenía 16 y ya se ven grandes entonces yo digo obviamente mi público ya cambió, ya creció, yo también ya crecí. Entonces ahorita en TikTok lo que se va haciendo es mostrarme más cómo soy yo, me gusta el K-pop, soy muy de estos estilos como coreano, me gusta el baile. Shadda, shadda, shadda. Esta es una parte de una canción de Twice que se llama Shadda y es muy icónico del K-pop. Entonces digamos que sí me he enfocado más hacia el K-pop y ahí estoy teniendo una nueva audiencia que también amo, que respeto mucho. Pero mira que me parece curioso que siguen siendo no niños, pero si son adolescentes. Sí. 15, 16, 18 años. Sí, porque también es gente como que anda muy metida en este tema, que le gusta un montón, gente que le gusta mucho el K-pop, o sea, en serio, es bacán. Pero, ¿te sientes bien con ese público ahora? Sí, sí, la verdad sí, es un público que me da mucho apoyo, que digamos entiende mi humor, porque mi humor a veces es wow, es muy absurdo, pero son cosas con las que no sentimos identificados. Me gusta seguir muchos de mis seguidores porque también tienen contenidos muy bacanos a pesar de no ser cuentas grandes en TikTok, como que me gusta seguirlos porque también me dan ideas, estoy al día como de qué cosas se están pasando en cuanto al K-pop. O sea, que hoy en día tú solo haces videos para TikTok e Instagram. Sí, muy enfocado a TikTok y lo que hago es replicar ese contenido en Instagram porque siento que es donde está mi público. Quiero hablar de los comentarios, ¿qué pasó cuando te dijeron eso y cómo dijiste ya no más contenido infantil? Sí, fue duro porque no era solo un comentario sino que eran varios. Obviamente valoró mucho la gente que me ha apoyado, pero sí había gente que sin ánimo de ofender inclusive lo decía, que era como Voto, siento que te quedaste en el 2019 2017 no es hate pero estado infantil o cosas así y yo lo leía ya como de una forma ya más analítica y decía sí, es verdad es verdad también que el público creció de pronto es como ese apego que yo tenía como al botonet del 2018 que yo decía marica yo era así de mi pelo de colores me gustaba soltar eso fue duro para mí pero me he dado cuenta que a pesar de que solté una cosa como que por otro lado el tema del K-pop me ha funcionado mucho y es algo que me gusta entonces es como tratar de cambiar el público y también tratar de cambiar la visión del contenido y yo ya soy mamá todo cambió quiero decirte anécdota cuando fuimos al cumpleaños de Javier Ramírez para mí fue como el encuentro de los youtubers y no solo eso sino que hola sí mira mi hijo aquí con barba todos así todos más grandes más gordos con unas conversaciones de gente grande sí como que ya no es como antes que era como vámonos de fiesta borrachémonos y gritemos y los dramas por todo lado que sí está pasando en la generación tiktok ajá digamos yo he visto que eso pasa mucho con los nuevos tiktokers que son así super famosos hay dramas pero también hay muchos grupitos de tiktokers que se reúnen para grabar videos y eso es algo honestamente que sí extraño un poco o sea ahorita nosotros dos nos reunimos y nos reunimos seguido o hablamos relativamente constante pero ya no es como bueno se grabó un video ay vos te lo va tiktok ay vos te haces de esto ay mire que esta red de este chale esto está de moda no ahorita es como ¿cómo está la vida botonero? que anda siempre el trabajo todo eso sí ¿y cómo está la cosa que estás haciendo? sí literal o sea ya son conversaciones que eran más de gente adulta y ya no somos los mismos niños y antes que nos preocupábamos solo por este me miró mal o me quiero meter con tal persona sino que ya ahorita estamos en un mundo tan distinto bueno hagamos un drástico cambio de tema quiero hablar también de algo muy bonito y es que justo en los comentarios de las preguntas que me dejaron dijeron botones me ayudó a sacar mi estilo quiero que hablemos de tu estilo personal porque esa persona tan persona muy tímida digamos que un de 13 años muy tímido y al verte a ti tan espontáneo él pudo sacar su verdadera esencia a mí esto todavía me sigue como impactando mucho porque yo no soy consciente de pronto del impacto que ha tenido lo que yo he hecho en la vida de las personas y cuando yo conozco seguidores que me cuentan como cosas en las que en serio he marcado su vida me parece increíble porque nosotros desde acá solo nos dedicamos a grabar a subir el contenido y ya o sea vemos comentarios pero ya ver esa reacción en persona que la persona se siente contigo y te diga mira estaba pasando por un día terrible terrible vi un video tuyo me alegré o tú una vez dijiste que uno no tenía que privarse en tal cosa y yo lo apliqué en mí son cosas que uno nunca ve y que cuando uno se entera es como sentir que en serio estás aportando algo positivo a las personas es así y tal cual pienso que sucedió contigo porque como tú hiciste también ese traspaso tú antes utilizabas los gorros la ropa era súper formalita y de pronto tú hiciste un paso que pintaste el pelo o sea es uno de los primeros de pintarse el pelo eso fue antes de el Oxys IV ¿verdad? sí la verdad fue el primero que yo vi que se pintó el cabello así fue a mí sí el primero claro que sí que era como Zulio pero a mí le maltrataron mucho el cabello porque para esa época era raro no pintarse con colores fantasía entonces desde ello quedé como no sé siento que mi cabello es muy débil muy delgado entonces mejor no pero ya después fue Sofía que se estaba pintando el cabello y una vez yo la compañía de Nemito y ella me dijo Golda pintes el cabello y yo no es que pensarán ni ella no hágalo hágalo a ti te daba muy duro el pensamiento de tu familia sabes que me daba más duro más que mi mamá y todo eso mi papá porque mi papá siempre ha sido muy conservador en el tema de que él decía por ejemplo eso de pintarse los pelos pa maricas cosas así entonces son cosas que yo decía quiero ganarme problemas con mi papá pero dije también es algo que yo quiero hacer entonces la primera vez que me lo pinté traté de que no fuera digamos un color que por lo general lo tienen relacionado a la comunidad gay que es o el rosado o el lila o cosas así sino dije me lo voy a pintar de azul mientras azul y morado para que sea mosbocho y ya cuando él me dio pues al inicio fue raro pero lo vino acercando yo les dije voy a acompañar a Sofía de pronto me pinte el cabello y ahí llegué con el pelo pintado pero mira que con el tiempo ellos lo aceptaron mucho y mi papá inclusive me decía cuando se va a volver a pintar el cabello pongas este color este otro ay que lindo entonces es bonito tener el apoyo de ellos siento que el apoyo de los papás es muy importante para muchas cosas y eso es un privilegio muy grande que no tienen todos porque hay personas que si de una y los castigan y les da aunque ni siquiera viven con los papás y no sienten como un apoyo familiar sino apenas el de los amigos siento que ellos son muy privilegios en ese sentido bueno amigos vamos a empezar con la sección de preguntas hechas por monitos y monitas y monites ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿cuántos años tendrías? y ¿qué le dirías? tendría 20 años me diría que tengo que aprender a confiar más en mí que no está mal mi forma de ser solo que trate de no apagarme tanto cuando estoy con personas porque eso puede apagar a las personas ser más positivo y ser consciente de que en serio la estoy rompiendo y que tengo mucho talento y que tengo que creer en mí ¿cómo Boto nunca perdió su esencia? Dios mío es tan mágico yo siento que primero yo soy muy fiel a como a lo que me gusta a mi personalidad antes si yo trataba de mostrar otra cosa como ser o más chistoso o más serio o más aplacado yo digo ahorita no o sea literal yo soy así si la gente me quiere que me quiera por mi personalidad obviamente sin faltarle al respeto a nadie siento que algo que a mí me ayuda mucho es hacer cosas que me hagan sentir feliz porque siento que eso lo transmito a los demás ¿cómo estás contigo? me hace muy feliz yo te iba a preguntar una cosa acerca de tu esencia y es que tú siempre empezaste a decir muchas frases que se volvían muy pegajosas o sea el lolazo es lolazo lolazo o el moña si sabes que yo lo llevé yo por primera vez oye decía mucho ay bruja ay bruja porque así hablaban las señoras y antes eran ay puta bruja usted ¿no? usted es una bruja y eso me parece muy bacano de tu esencia o sea tú sigues como transmitiendo eso sin importar tú eres jata yo ya tengo 50 años ¿qué tal se lleva con la perestroica? no bien bien la perez es una persona miren que me pasa algo y es que yo respeto mucho los puntos de vista de las personas puede que hayan cosas que no comparto pero eso no quita el cariño que yo le tengo a la gente digamos a la perez yo la quiero muchísimo a pesar digamos de que mucha gente no tiene una buena imagen de Dani yo me quedo con las cosas bonitas porque más que a Daniela la proida por así decirlo yo conocí fea a Daniela la perestroica la youtuber la que era mi amiga nosotros con Daniel hablábamos mucho teníamos una canción me gustaba salir con ella y yo siento que Dani no sé mucha gente tiene una imagen fea de ella por lo que es ahora por lo que muestra ella en redes pero ella como persona es una persona muy linda y yo la quiero mucho y aún así mira que hay veces que me duele que haga un comentario pero no sientes que tú no te has hablado por ella hace mucho tiempo o sea no sabes cómo es esta Daniela si salimos en alguna época hablamos y aún así yo digo el cariño que le tengo es muy grande y respeto lo que ella piensa y la quiero mucho por la persona que es ok bien polémica ¿cómo ha manejado los comentarios sobre el estilo y la personalidad? más bien ¿cómo lo has manejado de si te escribes esas cosas feas tú cómo sales adelante cómo eres resiliente y luego lloras y luego qué no yo los mando a comer mierda pues a mí casi no me dejan comentarios negativos ahorita o no he visto pero a veces cuando me dejan comentarios negativos como de que doy cringe o algo así como que en mi cabeza a veces respondo como vayan y se comen un cerro de la que sabemos y lo que hago es entrar al perfil los bloqueo y eliminar comentarios y digo exacto o sea la gente puede decir que es muy inmaduro y ay no pudo esto y me tuvo que bloquear pues sí lo tuve que bloquear porque primero está como mi salud mental y psicológica antes que tener que demostrarle a la gente que soy fuerte no yo soy persona y también me duelen los comentarios que me hacen entonces si no les gusta pues los bloqueo yo si no les gusta mutilado baila no lo mire que opinas sobre el feminismo luchas LGBT y luchas afro honestamente bonita tú no te metes en esas cosas si son temas que para mi son delicados digamos que cada cual lucha por sus ideales y yo creo que yo nunca he criticado nada o sea así como me parece bien la posición de algunas chicas pro vida me parecerá bien la posición de algunas chicas pro libre elección feministas comunidad LGBT afro pero siento que en eso yo no me meto porque no sé de pronto no es algo que yo lo vea tan relevante para mi como persona sé que es un tema muy importante que afecta a muchas personas pero yo en esos temas soy muy alejado amigos quémeme quémeme por eso igual creo que yo aquí honestamente no lo voy a a zapiar pero voto ya tiene como sus posturas claras solamente que no las dicen en redes sociales exacto sí porque siento que hay temas que son delicados hablar públicamente si por ejemplo a mí se me da por decir en redes sociales no es que no me gusta Petro no quiero votar por Petro va a haber mucha gente obviamente que dice sí Petro no pero va a haber otra gente que dice ¿qué te pasa? un seguidor menos no sé qué ahora si yo digo amo a Petro y quiero votar por Petro ¿qué te pasa? hay gente que me apoya y otros ¿qué le pasa? un seguidor menos entonces siento que eso es ganarse enemigos bojamente por eso yo nunca hablo de eso ¿alguna vez pensaste a dejar las redes sociales? sí 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 oh Samsung cake I love you so much sí sí después de que dice you are yourself dije como no siento que por acá de pronto no es siento que no resignando tanto y más porque preciso para la canción ay amigos yo digo en la canción el más genial el más viral y mi TikTok muerto muerto amigos entonces la gente decía ¿de dónde saca aquel más viral? y yo me jodí ¿de dónde? botones uy esa canción se puede ver pero digamos que mira que con el diva yourself yo dije como ya no tengo el mismo público de antes ya a la gente no le gusta lo que yo hago y eso no lo afecta y dije como no de pronto ya no lo hace pero dije voy a seguir mientras se me quita la marica ¿cómo te ves de aquí a cinco años? lo amo demasiado caramba amigo de aquí a cinco años no haciendo cosas que me gusten ya en mi casa con una camioneta quiero una camioneta feliz con mi amorosa amiga sentimental y disfrutando la vida digo que viajando mucho también y con buen trabajo con un buen trabajo amigo ¿cómo son tus parejas y las redes sociales las que ya son las públicas? ¿cómo es? no 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 aparte de la sí la única relación pública ha sido la mona que yo no yo trato de no mezclar mis redes sociales con mi pareja porque siento que a veces puede que le empiecen a caer o a no sé siento que es algo que uno siempre trata o de pronto o como en mi caso que se metía con mi seguidora con la seguidora sí también sí y digamos que pues no sé si ustedes saben pero uno en este medio está muy dispuesto a que lo busquen por interés y eso no le afecta porque digamos uno en serio siente que lo quieren a uno por la persona que es pero esas personas están buscándolo más por sus seguidores por la persona que es por quien me puedo relacionar entonces como que a raíz de varias experiencias pasadas dije voy a ser más analítico con quien me metí con quien no tas 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 pum 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 última pregunta si tú la quieres contestar bien si no no pro vida o pro aborto pro libre elección no 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 pro libre elección digo que tampoco es como que yo tenga mucha voz y voto porque son ustedes las mujeres las que pues el cuerpo es de ustedes y ya y agárrense la pata pues muchísimas gracias por estar en esta entrevista espero les haya gustado mucho no te amo bonita no a ti gracias por invitarme a las que seas cuentas conmigo ¿oíste? y para las que seas cuentas conmigo también obviamente siganlo en sus redes sociales como botoneta si a ustedes les gusta el kpop el jpop la música coreana todo lo que tiene que ver con corea si quieren verlo comer ramen vayan y siguenlo en tiktok si les gusto yo síganme en tiktok te amo bonita no yo también te amo y a mi también pueden seguirme en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo y chau chaita chau mua tengan lindos días adiós que están bien no 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 debajo tampoco nada no 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 talme si sí sí sobre mí perquè еро